Música Efector diariamente uno o más veces el mismo trayecto en coche por la ciudad puede resultar molesto para el conductor y más aún si en algún punto del recorrido se encuentra un semáforo ocupado por un limpia para brisas o un vendedor de dulces Quiero ver si es que me aceptas para que pueda trabajar con usted Obviamente se le va a apoyar a esta familia grande que somos de los niños y jóvenes trabajadores de la calle que sea parte de nuestra familia Voy a dar los trabajos más sencillos como es nuevita y directamente vamos a empezar limpiando las movilidades y después va a subir a trabajar juntamente con uno de nuestros amigos Perfecto Muy bien, entonces empieza este momento Este grupo de limpia para brisas lleva más de 10 años y explican que el oficio que ejercen a diario no es fácil No se definen ni como buenos ni como malos pero si rechazan que se los señale como delincuentes Cuentan sus vivencias y el por qué insisten tanto en limpiar los vidrios aunque los conductores no quieran Nos hemos animado directamente a asociarnos por problemas internos que hemos tenido con la gente A veces gente nos discriminaba, a veces gente directamente nos trataba un poquito mal porque éramos gente de escasos recursos Generalmente con qué nos topamos o con qué es lo que se topan ustedes día a día Tal vez al subir a los micros, tal vez al limpiar los parabrisas, vender los dulces Hemos tenido varias oportunidades, o sea varios problemas digamos con algunos choferes que directamente no nos dejan subir porque a veces hay gente que también nos deja la envoltura del caramelo dentro del micro y directamente problemas con nosotros El Chabamba ha venido, también Sucre Sí, porque también es bastante que nos discriminan los choferes porque si estamos subiendo un micro y le dicen la puerta No, 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 no Nos dicen no, no Nos dicen la puerta Nos dicen no, no me lo estás ensuciando por decir O si nos dicen otra gente No, esos jóvenes están subiéndose con la intención de robarnos Miren, con todo el debido respeto que se merecen cada uno de ustedes tengan todos ustedes muy buenas tardes y un cordial saludo de mi parte Miren, en esta oportunidad quería darle las gracias al señor conductor por haberme dejado subir Yo me gano la vida de esta manera, día tras día, viniendoles a promocionar toda clase de productos Subimos al micro y lastimosamente se encuentra lleno Esto en ocasiones les dificulta desarrollar su trabajo Yo he venido ya desde mis nueve años Directamente ahorita ya tengo mis 34 años Directamente he visto que muchos compañeros han perdido incluso la vida Ha habido compañeros que han perdido hasta los pies por bajar al vuelo, por vender dentro de los taxis Ha habido compañeras que también desgraciadamente Sí, han perdido robos, todas esas cosas Nuestro trabajo de nosotros es peligroso, pero así mismo tenemos que seguir luchando No darnos por vencidos, seguir luchando por nuestro bienestar de nuestros hijos Y me despido rescatando esta frase No me da para vivir, pero prefiero hacer esto antes que robar Gracias por haberme permitido aprender a limpiar parabrisas A subirme a los micros, a vender los chicles Gracias señorita más bien a usted por entrevistarnos Y como les digo, usted es parte de nuestra asociación Muchas gracias, señorita Con orgullo voy a seguir luciendo mi credencial Muchas gracias Ya señorita Gracias 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 Gracias